Hoy es un día muy especial, el Día de las Madres. Hoy se busca garantizar paz y tranquilidad a las beneficiarias de la entrega de 10 cuartos dormitorio que representan mucho más que una construcción. La construcción significa la oportunidad de despertar cada día con mayor tranquilidad y con mejores condiciones de vida. ¡Qué hermoso regalo para mí el celebrar este 10 de mayo en este lugar mágico, hermoso! Pero lo más hermoso es construir hogares en donde faltaba la luz, en donde faltaba el agua, donde no había una pared, donde solamente había unas lonas, un pedazo de madera o de cartón. Altamir es una comunidad privilegiada porque está en las faldas, o bueno, muy cercano a la Malinche. Es difícil atender ciertas necesidades. Es la primera vez que llegan este tipo de ayudas hasta este lugar. No es nada fácil entrar, no es fácil llegar hasta acá y usted lo está haciendo. Algo que se veía quizás imposible lo lograron el día de hoy y en nombre de Huamantla le agradecemos eso. Le agradezco, gobernadora, no tengo palabras, pero la verdad me ayudó mucho lo que está usted haciendo por nosotros, lo del panel, lo del cuarto, de verdad de corazón se lo agradezco y pues no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Gracias. Muchas gracias a la gobernadora, yo vivía en una casa de cartón, somos cuatro viviendo ahí y pues pasaba mucho frío en el tiempo de diciembre y pues la verdad le agradezco mucho a usted y a su equipo. Esta es una clara muestra de los resultados del trabajo que se está haciendo en esta nueva historia y desde luego exige un compromiso por parte de nosotros las diputadas y diputados de esta legislatura de poder seguir contribuyendo a generar este tipo de beneficios que manda el Ejecutivo para todos los más necesitados de nuestro estado, de nuestros municipios. Una de las cosas más importantes para quienes somos mamás es que nuestros hogares sean espacios seguros, que espacios dignos y lugares en donde puedan desarrollarse plenamente. Hoy el corazón de bienestar, el corazón de este gobierno la va a abrazar muy fuerte con el apoyo de todos los comités que ahí estarán siempre pensando en que lo que hacemos sea para bien del pueblo de Tlaxcala. Todos juntos, hoy todos trabajando, podemos cambiar un poquito la vida de cada uno de ustedes. Por lo menos hoy, 10 historias más. Gracias a todos. Gracias, hija, por todo tu trabajo. Gracias al comité.